Y este tema se llama Sake y Bolea No sé que me lo es que me dañecer Sake y Bolea No me da tanto Sake y Bolea No tengo que volver Sake y Bolea Eso es lo que quiero hacer Si aquí en esto no te gusta No te enseño como va Aproliga tus problemas Y sube esta palabra Eso es lo que me dañecer Sake y Bolea No me da tanto Sake y Bolea No tengo que volver Sake y Bolea Eso es lo que quiero No te enseño como va Si aquí en el momento Eso es lo que quiero hacer Yo me da tanto ¡Gracias!